¡Preparados! ¡Listos! ¡Tiempo de jugar! Chicos, este juego es muy divertido. Buscaremos una pelota y un amigo para jugar. Sostendremos con ambas manos... Y cuando la música cambie, la ruleta nos va a decir con qué parte del cuerpo tenemos que seguir sosteniendo la pelota. ¿Jugamos? Si usted quiere una instantánea Con las pancitas Caracha la cucaracha Es medio cachabacha Con los codos Ay que me siento, ay que me levanto Ay que me siento hablando Con la espalda Con la cabeza Si unimos nuestras manos Armando un niño ¡Muy bien, Peques! Así se hace De forma diferente Gracias por ver el video.